Hola, ya estamos aquí para comer tsong-tsu y les vamos a platicar un poco de qué están rellenos estos y a ver qué tal saben Los tsong-tsu son como tamalitos de arroz, pero bueno, tienen también esta forma como de boing de triangulito Y además, bueno, una diferencia con los tamales de Latinoamérica es que estos están envueltos en hoja de bambú Antes hemos comido tsong-tsu, el arroz está aglutinado y eso hace que el bocado sea muy chicloso También se comen calientes, pero como hace calor, en realidad también te los puedes comer fríos Creo que a mí me gustan más fríos que calientes A mí no A ver, vamos a desenvolverlo, este no sabemos de qué es Tampoco lo puedo hacer Tenemos tres Uno de carne de cerdo, de yema de pato y el otro dulce era de frijoles rojos Miren, aquí está la hoja, pero sigo estiriendo Pero ya la rompí Ahí luego también, como está muy aglutinado el arroz, los dedos se te quedan pegajosos Sí, miren, no sé si alcanzan a ver aquí, que se ve así como chicle, es el arroz que está súper cocinado A mí suelen gustarme más los dulces que los salados, pero en general también con los tamales soy así Así nunca como tamales verdes o cosas así Es salado, es que sabe la sal, entonces vean, no sé si se entiende la verdad Ahí se vea, ahí lo estamos acompañando con poquito de leche de soya Está rico, está rico, me gusta, a mí me gusta más el de carne, el de las cosas de huevo por lo general no me gustan Este también es salado ¿Eso es el de huevo? Sí, se los tenía todos, ¿no? Sí, sí Pensé que este era el dulce y no, este es el de huevo de pato Es que no me gusta Este es el de huevo, aquí se ve Sí, ahí se ve la yema Esta es una yema salada Este es obvio que es el de El dulce, porque hasta se ve así Sí, 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 se ve completamente distinto el color Y bueno, además aquí ya se le ve el relleno de frijoles dulces Está bastante rico ¿Pero quién sabe qué se es? Yo estoy pensando que es manteca Ojalá No, si era manteca Es que aparte una bola así No, no sabía tan rico como me imagino Pues no, creo que no ¿No quieres besar? Sí Si vieron el video sobre la festividad de Tuán Uchié Los pobladores del río Milbo agarraban pedazos de arroz Y los aventaban al río para que los peces se comieran el pedazo Y no al poeta Uchié Bueno, eso es todo por hoy Recuerden que si les gustó el video Me gusta Lo compartan Se suscriban si no lo han hecho Y también díganos en los comentarios Cuál de los tres rellenos ustedes probarían Y si en sus países hay algo parecido Y nos vemos en la próxima ¡Saijian!